Bienvenidos a esta escena preludio de la segunda sesión de vampiro la mascarada el ángel caído bienvenidos al castillo de Lord Guzmán la escena se produce en el amanecer de un nuevo día una joven neonata despierta junto a un antiguo marcavia y ellos nos van a narrar la escena pues Rechi se despierta y como está acostumbrada a ella que siempre se despierta antes que muchos que la mayoría de las veces y mira hacia un lado y ve que está su amigo, bueno a que considera amigo porque le ha ayudado que estaba nerviosa y alterada y por todo lo que haya pasado y bueno pues le mira así y ve que está dormido y se queda mirándole así un momento a ver y estamos tranquila porque está junto a él y parece como que está más tranquila porque se siente sola, no está su serie y bueno le echa de menos pero vamos le ve como un amigo con el que está, junto al que está sentada le mira así y tal y está esperando un poco a ver pues no entiende muy bien como se desperta se despierta ya siempre antes que los demás y se, entonces se despierta hasta que se despierte él pues no sé, ella se queda así esperando se viste y y se arregla y eso, bueno o estaría vestida ya vamos, me imagino no se habría quitado la ropa se habría quedado igual y ya está lástima le canto una nana que yo estoy dormido pues nada, yo sigo esperando y miro a ver pues a a ver cuando se despierta no sé por ahí está mi armadura y parte de mi ropa no sé, por sugerir pues estarás en ropas menores digamos, ¿no? más o menos pantalones, poco más y a lo mejor la la camiseta la camisa interior o la camisa colchada interior que va por debajo de la armadura yo no me he quitado la ropa porque pues no no me parecía correcta y tal y bueno y pues pues igual me acercaría a ti y te miraría te tocaría el pelo y el ángel el ángel oscuro me despierto me despierto sobresaltado tomo conciencia de lo que hay a mi alrededor ¿quién sois vos? pues nada estaba esperándote que te despertaras ¿quién sois? yo soy Richel no te acuerdas de mí estás hablando conmigo Richel ah, sí Richel ah, es verdad ¿qué hacemos aquí? pues estamos esperando para a ver que a ver cuando hay que ir a a investigar a investigar lo que ha pasado sí, es cierto el ángel sí que tú además tuviste pensaste algo pero no me acuerdo muy bien qué es lo que te pasó me quedé muy exaltada muy extrañada ¿qué es lo que pasó? ha vuelto ya Merlín ¿ha vuelto ya Merlín? escuchas un susurro detrás de tu oreja ah, sí estás ahí luego hablamos una palangana para searme y no tendré que ir a las cuadras ah, ya ya recuerdo y le acarizaría a la frente y le diría estás mejor sí has tenido pesadillas sueños no muy agradables pero no pesadillas permíteme el atrevimiento vos vos erais plebella antes de nacer en la oscuridad ¿verdad? ¿eso lo sabe tu personaje? yo te pregunto eso ah a ver pues sí pero vamos yo no pensaba decirlo a nadie eso es algo que solo sabes tú y y mi Sire pues es evidente ninguna noble hubiera aceptado mi ofrecimiento tan fácilmente estáis acostumbrados a servir y se os nota a pesar de que pertenezcáis a esa orden llamada ventru sangre azul o como quiera que os llaméis pues me elige mi Sire supongo que algo vería en mí lo que no sé es lo que vería igual había alguna señal en el cielo una luna de sangre me dijo alguna vez debéis crecer un poco acostumbraros tal vez yo pueda explicarte un poco lo siento si de despertar lento yo no yo me despierto muy rápido y además he de pedir disculpas por mi jugarreta de ayer bueno tan solo quise poner esa prueba en ese momento me levantaría de la cama me arrodillaría os pido mis más sinceras disculpas y si es más si deseéis ponerme imponerme alguna penitencia estoy dispuesto a aceptarla pues que me ayudéis siempre que me pase algo sería lo único que os pediría perfecto porque yo soy neonata soy recién llegada a esto soy un vampiro muy muy joven como dice esto y me siento sola sin mi cine que si no me ha ayudado siempre he estado con él volver a perdonar mi atrevimiento ¿por qué estáis aquí? pues yo lo tengo claro ¿y vos? porque porque venían a presentarme al príncipe y luego hemos venido hasta aquí y yo me siento a gusto a lo tuyo no sé me siento como más segura me recuerdas a alguien pero tal vez si no hubierais venido no necesitaríais esa sensación de seguridad repito mi pregunta ¿por qué estáis aquí? yo tengo claro el por qué estoy aquí ¿por qué estás aquí? porque busco algo una respuesta aclarar un misterio ¿y vos? yo también pero vamos sobre todo porque a mí me llevaba mi cine a la presentación del príncipe y ha coincidido que yo he estado en el sitio como siempre en el lugar más oportuno pero sin saber sin saber nada soy una inocente yo no tengo ni idea yo no sé nada yo solo sé que estoy aquí pero de casualidad habéis dado con la clave tenéis una oportunidad pero ¿cómo pensáis aprovecharla? los vuestros siempre aprovechan todas las oportunidades que tienen en su beneficio bueno estoy aprovechando estando junto a ti ¿qué te crees tú? ¿qué creéis vos? ¿cómo dices? interesante me ahorro la escena de maravillarme con el grifo cuando sale agua y cosas así pero bueno cogería cualquier cosa ahí para lavarme me asearía un poco me pondría de nuevo la armadura sin ayuda de ningún tipo no te va a ayudar no te va a ayudar tranquilo no no ya te he pedido disculpas por haberte engañado ya ya bien y en el cierre de esta escena preludio volveríamos a escuchar ese susurro detrás de la oreja del Markavian que te dice Claymore Wright enfadado antiguo muy antiguo puedes hacerle frente Merrin antiguo muy poderoso puedo hacerle frente pero no sé si frenarle lo suficiente pues entonces tal vez lo mejor será que te mantengas al margen cuidado entonces con él señor lo tendré estuve a punto de vencer a Saladino venceré a un simple espectro ¿qué decís? ¿de con quién estés hablando? Merlin me estaba informando ahora Merlin si eres tan amable de dejarnos a solas y curiosamente una puerta en el fondo de la sala se abre y se cierra me quedase mirando extrañada o sea que es cierto sí que hay de verdad un fantasma y me agarro a él asustada ¿qué ha sido eso? tengo miedo abrázame me lo estaba pensando pero vamos me lo estás poniendo muy a huevo la abrazaré y la pegaré en boca bueno pues igual yo también mi personaje también hace lo mismo pues nada como no lo vamos a hacer muy salido pues podemos acabar arrastrados a la cama y fundido en negro ¿no? sí fundido en negro la cámara sale de la habitación y se cierra de nuevo la puerta o alguna cosa así ya está perfecto y con esto pondríamos el punto y aparte a la crónica del ángel caído esta crónica que jugamos todos los miércoles y que este es el preludio de la segunda sesión nos vemos en la partida chao chao